Bueno, lamento y aprovecho la ocasión primero para condenar la violación de una mujer en una vivienda de Badalona y recordar la postura de voz que creo que es compartida por todos los ciudadanos, que si los delincuentes, los que han violado a esta chica, es español, prisión permanente. Si es extranjero legal, cumplimiento de penas en su país. Y si es extranjero ilegal, expulsión inmediata y nunca tendría que haber entrado en nuestra nación.